y queridos hermanos bienvenidos a este programa dedicado al estudio del catecismo de la iglesia católica estamos ahora estudiando el credo y cuando conocemos la doctrina de la iglesia católica nuestra vida espiritual se fortalece nuestra vida espiritual tiene cada persona la oportunidad de poder responder al llamado de dios y en este caso que estamos estudiando sobre la vida de cristo estamos estudiando la cristología según el catecismo de la iglesia católica cuando conocemos a cristo nos damos cuenta de lo que dios ha hecho para salvarnos ha permitido que su hijo único viniera y muriera en cruz para rescatarnos de las tinieblas cuando conocemos valoramos cuando conocemos no queda no podemos quedar indiferente por ejemplo cuando 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 se dio la noticia de de aquellas personas que murieron junto con su hijo aquella persona a la hora de en el momento de pasar el río bueno si eso no se hubiera publicado pues pues nadie hubiera tenido como ese sentimiento nadie hubiera reaccionado porque precisamente nadie se daba cuenta pero cuando la sociedad bueno cuando la las personas nos dimos cuenta pues sentimos como una reacción de nuestra parte pues parecido el catecismo de la iglesia católica cuando conocemos la doctrina entonces uno no puede quedar como indiferente siempre hay una reacción y esta reacción es positiva ante lo que dios ha hecho para salvarnos hay como una mayor fuerza para poder responder a lo que dios nos ha dado a lo que dios ha hecho para nuestra salvación lo que dios es capaz de lograr para nuestro bien espiritual vamos a continuar con el catecismo de la iglesia católica repito estamos en el credo y vamos a continuar con el numeral que siempre nos está hablando de cristo el numeral que nos habla los numerales que nos hablan de nuestro señor jesucristo y llevo aquí en el catecismo pues el orden y entonces ahora corresponde el numeral 443 pero como padezco de la memoria tengo que usar el teléfono para ver en qué numeral nos quedamos numeral 443 dice así este numeral 443 si pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la afiliación divina de jesús mesías es porque éste lo dejó entender claramente ante el sanedrín a la pregunta de sus acusadores entonces tú eres el hijo de dios jesús ha respondido ustedes lo vosotros lo decís soy yo ya mucho antes él se designó como el hijo que conoce al padre que es distinto a los siervos que dios envió antes a su pueblo superior a los propios ángeles distinguió su filiación de la de la de sus discípulos no diciendo jamás nuestro padre salvo para ordenarles vosotros pues orad así orad así padre nuestro y sufra yo esta distinción mi padre y vuestro padre hasta allí el numeral 443 estamos ahora viendo estudiando estudiando como jesucristo es el hijo único de dios todos los demás somos hijos adoptivos somos hijos en el hijo gracias al bautismo quedamos unidos a cristo quedamos adheridos a cristo quedamos injertados en cristo y somos hijos del padre en el hijo porque jesucristo es el hijo único de dios padre pero esto no debe de llevarnos como a sentirnos vaya o sea que no hay quien por nosotros si porque el padre es realmente un padre nuestro claro no es un padre como como lo es de jesús porque jesús es porque entonces todos fuéramos dioses y nosotros no somos dioses nosotros somos hijos del padre en el hijo porque un dios no va a tener alguien que no sea dios o sea un humano no va a tener alguien que no sea humano un humano no va a tener a un dios como hijo también un dios no va a tener a un humano como hijo es decir un dios tiene a un dios entonces el único hijo de dios es jesucristo nosotros somos hijos pero adoptivos o en otras palabras somos hijos injertos en el hijo somos hijos del padre pero en el hijo por eso en este numeral 444 perdón 443 en este numeral 443 pues explica como jesús sabe diferenciar la paternidad la paternidad respecto a él la paternidad respecto a sus discípulos es decir a cada uno de nosotros vamos a consultar lo que dice la palabra de dios cuando le preguntaron entonces a jesús tú eres el hijo de dios jesús respondió tú lo has dicho yo soy lucas capítulo 22 versículo 70 dijeron todos entonces tú eres el hijo de dios él les dijo ustedes lo dicen yo lo soy también mateo capítulo 26 versículo 64 mateo 26 versículo 64 jesús le respondió tú lo has dicho más aún yo os digo desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo tú lo has dicho más aún yo os digo desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes eso responde jesús en san mateo 26 versículo 64 ahora consultemos marcos capítulo 14 versículo 61 marcos 14 61 pero él callaba sin dar respuesta de nuevo le preguntó el sumo sacerdote eres tú el mesías el hijo del bendito jesús le contestó yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo ya mucho antes él se designó como el hijo que conoce al padre como el hijo que conoce al padre en mateo capítulo 11 versículo 27 dice mateo 11 27 todo me ha sido entregado por mi padre y nadie conoce al hijo más que el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y a quien a quien y a aquel a quien el hijo se lo quiera revelar aquel a quien el hijo se lo quiera revelar él se designa como hijo que conoce al padre que es distinto a los siervos que Dios envió a su pueblo como lo podemos comprobar en mateo 21 34 36 como está aquí plasmado en mateo 21 34 36 llegando el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno mataron a otro y a otro lo apedrearon envió de nuevo a otros criados más que la primera vez se hicieron con ellos lo mismo por último le mandaron a su hijo diciéndole tendrá tendrán respeto a mi hijo pero los labradores al ver al hijo se dijeron este es el heredero venid lo matamos y nos quedamos con su herencia y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelve el dueño de la viña que hará con aquellos labradores eso encontramos en Mateo 21 34 36 Jesús se designó como hijo que conoce al padre que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo es distinto de un hijo que un siervo un siervo que Dios envió antes a su pueblo superior a los propios ángeles distinguió su filiación de la de sus discípulos no diciendo jamás nuestro padre Mateo 5 48 por tanto sed perfectos como su padre celestial es perfecto no dice como nuestro padre sino dice como su padre celestial es perfecto porque él estaba expresando en cada una de sus actuaciones que la filiación de él hacia su padre era diferente que la filiación de nosotros respecto al padre distinguió su filiación de sus discípulos no diciendo jamás nuestro padre Mateo 6 8 Mateo 6 8 no seáis como ellos pues vuestro padre sabe lo que hace falta antes que se lo pidan su padre está hablando de su padre no dice nuestro padre como para ponerse en igual condición luego Mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos luego Lucas 11 13 si ustedes pues que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre del cielo dará el espíritu santo a los que se lo pidan cuanto más el padre del cielo entonces Jesús distingue su filiación su filiación de la de sus discípulos es diferente la filiación que tiene cuando digo filiación me estoy refiriendo es diferente el ser hijo Jesucristo del padre que el ser hijo nosotros hacia el padre porque nosotros somos hijos del padre pero en el hijo somos hijos adoptivos Jesucristo en su gran amor en su gran misericordia a través del bautismo nos permite unirnos a él y en él entramos en el misterio de la santísima trinidad en el misterio de Dios por eso dice el apóstol nuestra vida está escondida en Dios porque en Jesucristo estamos nosotros que maravilloso estamos en Jesucristo unidos al padre estamos en ese misterio de la santísima trinidad y por eso nosotros deberíamos de vivir en ese misterio de unión de comunión entre nosotros que no hayan tantas diferencias que no hayan tantos descuidos descuidos de atender a los que están cerca de nosotros de darle lo mejor de sí a los que están cerca de nosotros y también incluso poder acudir a los que están lejos en la periferia y poder atenderlos y poder darles lo mejor de sí y Jesús pues fue claro cuando se refería al padre y siempre decía su padre y nunca decía nuestro padre así lo dijo cuando cuando les enseñó el padre nuestro para salvo para ordenarles vosotros pues orad así padre nuestro y sufra yo la distinción mi padre y vuestro padre en el momento de la resurrección en Juan 20 17 le dice Jesús le dice no me tenga no me retengas que todavía no he subido al padre pero anda ve a mis hermanos y diles subo a al padre mío y al padre vuestro al dios mío y dios vuestro para distinguir esa afiliación si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica la virgen santísima les guarde en su corazón inmaculado gracias por ver este vídeo chau